migui que vas a tener que afeitar al muñeco que ya no me la dejo más bueno sí yo creo que en algún momento pues que estabas en pleno verano y no apetecen las barbas los bigotes a veces la mascarilla circunstancial que te la pones de molesta no sé cómo estoy más guapo eso no es una pregunta para que me dejéis en en comentarios nada que mira que aquí tengo a este grupo no que va para allí a este grupo taimon se llamaba la primera maqueta de los war cry los proto war cry porque en ese grupo anteriormente víctor garcía fue guitarrista rítmico luego volvió a formar parte de la banda sacaron una demo compaginando el asunto mientras él mientras él estaba en avalanche y el no poder compaginar los dos asuntos bueno que al final acabó las cosas como el rosario de la aurora y acabó con él y alberto ardines fuera de la banda cuyo jefe pues es el señor alberto rionda no después de un magnífico disco llanto de un héroe y canciones pues que sí que iban en la onda de los de los war cry no el por mi libertad el aquí estaré era las canciones de ese tipo que aportaba que aportaba víctor garcía mi colega frank me decía el otro día no he escuchado a war cry en mi ruedas el rock en mi vida y no le quito la razón los war cry que de inicio cuando avispa music nos mandaba discos sacaron dos tres discos en un espacio de tiempo cortísimo sacaron pues el primero homónimo sacaron el sello de los tiempos el alea y acta es un poquito después pero sacaron dos discos en en un año y sí que me molaron en un principio pero luego no sé por qué me desconecte de ellos quiero reconectar porque es un grupo que mola porque es un grupo que al cabo de los tiempos lo poquito que he ido escuchando lo último de ellos pues bueno el otro día escuché el tema que voy a poner a continuación porque pero mucho vale me moló mucho y me moló mucho ese tono personal ese tono no sólo de hablar de batallas y de cosas épicas sino de hablar de las personas y sus adentros vale de los adentros de víctor garcía y compañía y nada pues se avecina en breve un nuevo un nuevo álbum del proyecto paralelo a war cry con ex miembros de war cry suena raro eso eh adventus en septiembre pues lo van a sacar ya el segundo álbum de adventus con videoclip de nuestro amigo david romeu de ancor winner host productions que no sé que lo estuvieron grabando con con ellos y un poquito después pues el nuevo disco de war cry que será ya el décimo de su carrera y mi amigo frank me ha dicho ponte a ver el videoclip nuevo de los war cry que irá pues en este diamond que te va a encantar no sé yo si fiarme del tío me va a encantar pero porque me va a encantar a ver paja quieres que seamos amigos a los tres segundos los niños con las melenas que al niño de ayer eres un adulto y debes crecer deja de jugar pórtate bien y vive la vida con la sensación pórtate bájate bájate de ahí te van a mirar te van a mirar bien yo sé que no 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 pero si o sea lo que piensen de ellos les da igual a los war cry no me muerdo la lengua tampoco es un videoclip divertido en un videoclip diferente y es sacar un adelanto de tu disco bueno pues si hablas de letras personales no de que hablan puede ser de la heavy que llevas dentro desde tu más tierna infancia pues pues bueno tampoco hacen falta rayos truenos centellas dragones y mazmorras a ver si hubieran hecho un videoclip normal no dan tantas ganas de volverlo a ver la canción es un temazaco vale es una oda al heavy metal como forma de vida el videoclip es divertidísimo con el ukelele en la batería de juguete el selfie que me hago un selfie te lo enseño antonio y todo lo que quieras pero uff bien siéntate a esperar si quieres creer que a estas alturas yo voy a cambiar no busco ser perfecto tan solo ser feliz perdóname si creo que debo insistir no 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 yo sé que no, yo sé que no quiero parar solo sé que no, yo sé que no quiero pues eso, los avalans, hay los avalans, he dicho avalans antes, no, los warcry en un videoclip de patio de colegio con este power melódico pausado, que se entiende todo con una letra muy guapa y pues una canción que es un gran adelanto de ese Diamond que se avecina hoy, 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 con las gafas, las gafas de la niña, ¡pumba! ¡A que me lo pongo otra vez! ¡Cago en la leche! ¡Pero me ha gustado! Bueno, Tito y Muñoz que hace videoclips también de, bueno, supongo que debe hacer videoclips de todas turias, ¿no? Pero también, hace también vídeos de desacato y ahí estaba el vídeo de este solo sé adelanto del del Demon de Warcry que llevan oye, mira, fíjate, tú, pararon en enero del 2020 pararon justo cuando se tenía que parar Ados del del destino un disco, este de Eamon, no sabemos cuándo sale pero bueno, que lo han grabado Ondan y Sevillano en los estudios de nuestro amigo eh, mira, antes los los hemos mencionado hace un momento los estudios de Llanera del Omni de nuestro amigo Pablo Martínez de Desacato y y nada, pues el el tema promete lo voy a ver otra vez a que lo vea otra vez a que lo vemos otra vez a que no hala, suscríbete si quieres que lo veamos otra vez os lo o no te suscribas Jesús, Fran que cabrón que eres